Señora A04, 2017, Belinda Aguilar Silvana Asilana, 2016, María José Villa Señor Riva Palacios Así en el Barrio como en el Cielo, 2015, María López López Vívida Destiempo, 2013, Tania Bermúdez Duarte Emperatriz, 2011, Esther Mendoza del Real, Joven, Prófugas del Destino, 2010, Lucero Acuña, Lucero Mendoza Rodríguez Pasión Morena, 2009 a 2010, Georgia Madrigal Rueda,